Oye, hoy comí rico y caliente antes de llegar al canal y es que pasé por el servicarro de pollo tropical que tiene todo su menú disponible y compré su famoso pollo a la parrilla con arroz y habichuelas acabado de hacer. Pollo tropical, mira, tiene todos sus restaurantes abiertos por servicarro hasta las 8 de la noche. Su menú variado incluye desde su rico pollo a la parrilla como especiales diarios, combos familiares, bongo bowls, wrap, para que todos en la familia tengan variedad a escoger sin dejar de comer bien y saludable. Ya lo saben, pasa por el servicarro de pollo tropical abierto hasta las 8 de la noche. Mmm, qué rico, pollo tropical, pollo tropical. Vamos a una pausa, este es Puerto Rico, gana. A la niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso, a esa niña le gusta el pan.